Sobre los planetas Nuestro sistema solar ¿Cierto? Venga pues, pero es el Vamos a ver Mira, ¿qué planeta es este? Díganos hermanos Mercurio, repite el niño Ahora señálenlo en la maqueta Que te dice donde está Mercurio Ese, ese que tienes enfrente Muy bien, muy bien Un aplauso Un aplauso, niños Otro ¿Cómo se llama este? No, ¿de? Leilu ¿Dónde está Leilu? Ese, muy bien Ahora Nayari, ves tú Déjale unos hermanitos ¿Sí? Dime dónde está Tierra ¿Cuál es Macalía? ¡Bravo! Nuestro planeta Tierra, muy bien Ahora tú Marte 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 ¿Qué es esa Marta? Al lado Muy bien Muy bien Ahora señálenlo ya ¿Cuál es Júpiter? Nakari, ¿cuál es Júpiter? El del ojito No, el del ojito ¿Dónde está? Eso Un aplauso Muy bien Muy bien Nayarit Nayarit ¿Cuál es este? Saturno ¿Dónde está Saturno? Aquí está Muy bien ¡Ajúl! ¡Ajúl! Vaya lo señalas tú Vaya lo señalas tú Mira dónde está Saturno La niña lo va a enseñar Dígale a los amiguitos ¿Dónde está Saturno? ¿Se muestran los amiguitos? Amor ¿Este es cuál? Azul 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 No No Júlalo, ¿cuál es mami? ¡Este es el verano! Santi, Santi, ¿vas a partir la silla? Vaya lo señalas tú Muy bien Y el sol dónde está Y el sol dónde está El sol Muy bien ¡Bravo! ¿Y ahora qué van a decir? Ajá ¿Y Plutón? ¿Qué pasa con Plutón? Plutón Plutón ya no está ¿Por qué no está Plutón? Porque Porque está Loro Porque está El sol enano Porque es un planeta de gas Y ya no es considerado Planeta de 26 ¡Bravo! ¡Un aplauso! Díganle tres cosas Plutón ¿Entendieron, niño? ¿Les gustó? Un gran aplauso A las niñas A ver, un aplauso Fuerte Ahora sí conoce La actividad que les traigan La carpetita Ah, pero